Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Queremos extenderle una muy cordial bienvenida a este subprograma La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos puedan acompañar una vez más. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para usted, con música selecta y un tema relevante para estos tiempos de labios del director y orador, el pastor Omar Grieve. Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Y ahora, para comenzar el programa de hoy, nuestra nutricionista Necipita Ogrieve tendrá el segmento Buena Salud. Su tema será Diversifica tu dieta. Disfrutar de una amplia variedad de plantas para alimentar tu microbiota intestinal y tu sistema digestivo es una forma simple, respaldada por la ciencia, para mejorar tu salud. Diversifica tu dieta actual. Elige pimientos de colores mixtos en vez de usar siempre los mismos. Varía el tipo de frijoles que sueles comer. Prueba el frijol asiático azuki, las habas y el frijol mungo. Come vegetales que no has probado antes, como el bok choy o repollo chino, las alcachofas, el nabo y la col rizada. Dios creó abundante diversidad de alimentos para que los disfrutemos. Diferentes alimentos contienen diferentes fuentes de macro y micronutrientes. Entonces, incluir alimentos variados a tu dieta ofrece a tus comidas sustancia y variedad y al mismo tiempo el espectro de nutrientes que necesitas para estar saludable. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Nunca me olvidaré de ti. Queridos amigos oyentes, el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, dice ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo o de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En cierta ocasión quedé impresionado con el rótulo de un noticiero que decía Madre lleva a sus hijos a ver una película y los abandona. Esto ocurrió en julio del 2023 en Cancún, México. Según contaron algunos testigos, a la mitad de la función, la madre avisó a sus hijos que iba al baño y les pidió que continuasen viendo la película. Los niños se esperaron durante largo tiempo hasta que la cinta concluyó. Pero su madre nunca regresó. En la mente humana, el amor de una madre a menudo se considera el más fuerte y bello. Tristemente, en este mundo de pecado, hay dolorosos casos de madres que abandonan a sus hijos. Sin embargo, el amor de Dios trasciende lo mejor que este mundo tiene para ofrecer. A Dios le es imposible olvidarnos. En primer lugar, Dios nos recuerda constantemente, pues nos ama y desea salvarnos. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, nos asegura Os ha querido Jehová y os ha escogido. Además, Dios nos ayuda constantemente. Él percibe cada penuria en nuestras vidas y obra en nuestro favor para ayudarnos a sobrellevar las dificultades. Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32, nos promete lo siguiente. No os afanéis por vuestra vida. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Conjuntamente, Dios nos considera permanentemente. Dice el Señor en Isaías, capítulo 49, versículo 16. En las palmas de la mano te tengo esculpido. La palabra esculpir no es lo mismo que escribir. Se refiere a los surcos que se dejan en la roca al momento de cincelar. Esas palabras no se pueden borrar con agua y jabón. Quedan en la piedra para siempre. Esta es la idea de Dios al decir que estamos esculpidos en sus manos. Él no puede olvidarnos. Eso es amor celestial. Eso es amor divino. Eso es amor que no es un mero sentimiento. Es la esencia de Dios. Él nos demuestra su grande y dulce amor a través del profeta en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, cuando dice, Con amor eterno te he amado. Nada ni nadie puede silenciar ni contener el amor de Dios por nosotros. Quizá recuerdes la historia de aquel niño que se avergonzaba de su mamá, porque tenía sus manos deformadas y cicatrizadas. La madre, notando la actitud reticente de su hijo, pacientemente le contó que cuando él era un bebé, un terrible incendio envolvió a su casa. Cuando ella se percató del fuego devastador, sin pensarlo dos veces, subió al segundo piso donde estaba durmiendo su bebé. Tomó el niño y se lo amarró a la espalda, resuelta salir del edificio. Pero ya no pudo usar las escaleras. Todo estaba envuelto en llamas. Se vio obligada a descender por la tubería del agua, que estaba extremadamente caliente. Ella no titubeó. Aunque se quemó sus manos, logró salvar a su bebé. Al oír por primera vez la conmovedora historia de los labios de su mamá, el niño emocionado reconoció que su madre tenía las manos más bellas del mundo. El sacrificio que hizo Dios para salvarnos fue más grandioso aún. En su infinito amor, Jesús extendió sus brazos y ofreció sus manos para que fueran clavadas en la cruz. Lo hizo para que seamos perdonados y tengamos la esperanza de vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, no estás solo. Eres valioso, importante para Dios. Él nunca se olvidará de ti. Hoy te digo con seguridad que puedes confiar en las promesas divinas. Números capítulo 23, versículo 19 afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te invito a poner tu vida en las manos de Dios. Su presencia siempre velará y obrará en tu favor. Nada sucederá por casualidad. Todo tendrá un propósito. Su poder es capaz de operar profundas transformaciones, aún más allá de nuestra lógica. Aunque estés pasando por dificultades y por el momento no vislumbres ninguna perspectiva de solución, espera en el Señor. Para Dios, el tiempo es imprescindible para que puedas desarrollar fe, templanza y paciencia. Pero no dudes, Él nunca te olvidará. La próxima vez que la angustia toque a tu puerta, aférrate a las promesas de Dios. Él está a tu lado y susurra a tus oídos. No me olvidaré de ti. Estás esculpido en las palmas de mis manos. Es mi oración que Dios te dé la seguridad de su presencia constante en tu vida y en los tuyos. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esa cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme a alguien una explicación? ¿Qué en mi condición de indiferencia no encontré la solución? Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Hoy cambió mi rumbo en un instante, cuando a un caminante conocí. Me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas, resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué hiciste la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida. Y ya no ves ninguna solución, solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Queremos agradecerle por haber sintonizado nuestro programa el día de hoy. Recuerde que usted puede obtener el programa del día de hoy entrando a nuestra página www.lavoz.org. Ahí mismo usted también encontrará las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros. Para suscribirse a nuestra página de YouTube, solo entre a www.youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza. Muchísimas gracias amigo, amigo, amiga oyente por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.